Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, a tu canal Las Variedades de Nicol. Y hoy voy a presentarles hermosos paisajes de cosechas. ¡Vamos allá! Como ya saben y pueden ver, nuestro país, República Dominicana, tiene una gran producción agrícola. Ese cultivo que ven es de la sabrosa lechosa o papaya, que es estupenda para un rico batido o sencillamente comerla al natural. Y mitigar un poco el sofocante calor que ahora mismo sentimos en el Caribe. A mí me encanta la lechosa porque es súper nutritiva, saludable y de agradable sabor. Y este es nuestro plátano Power. El mismo es conocido mundialmente por la elaboración de nuestro rico mango. Disfrutar de la naturaleza definitivamente es lo mío. Este es un alimento que también es conocido y disfrutado en el mundo entero. Me refiero al maíz, un producto agrícola que podemos disfrutarlo de diferentes formas y sabores. Por cierto, a mí me gusta mucho en arepitas y majaretes. ¿Y a ti, cómo te gusta el maíz? Aquí estamos mirando un amplio campo de cultivo de yuca. Este producto nosotros lo conocemos con ese nombre de yuca. Mientras que en países como Argentina, Brasil y Paraguay es conocida como mandioca. La verdad que esta es una región muy productiva. Bueno, mis queridos amigos y amigas, este ha sido el video de hoy. Espero que le den like, que lo compartan con sus amigos, amigas y familiares. Que comenten, que le den a la campanita para que cada vez que yo hago un video les llegue. Y por supuesto, espero que se suscriban a nuestro canal. Bye. Bye.